Bienvenidos a la cumbre CMSI 2017 en Ginebra, Suiza. Y tengo el gran placer de estar con la doctora Ileana Alfonso Sánchez, que tiene un proyecto, Infomed, que es un proyecto de e-Salud, innovador y socializador al servicio del Sistema Nacional de Salud, Cuba. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, podríamos empezar y me podría decir un poquito sobre su proyecto y de qué se trata, etc. Bueno, primero que todo, digamos que es un proyecto que es un equipo. No puede haber un proyecto sin un equipo. Es un proyecto que tiene 25 años, de una trayectoria que inició con un equipo lleno de sueños, lleno de amor y de muchas ganas de hacer. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente ha sido el cimiento del proyecto. Y es lo que ha permitido que durante 25 años hoy estemos aquí. Es un proyecto que a lo largo de todo este largo camino, y valga la redundancia, se le han ido agregando a medida de todo el desarrollo de las tecnologías, a medida del desarrollo propio de, digamos que del Sistema Nacional de Salud, no solamente nacional de Cuba, sino a nivel internacional. Y paralelamente también, los ingredientes de la tecnología. Y eso es lo que ha formado, bueno, pues una mezcla de un gran portal integrador, formando comunidades de práctica, que tienen en estos momentos más de 90 portales de especialidades. Digamos que es un proyecto que da servicio a más de 300 mil usuarios, de los profesionales de la salud. Es un proyecto que traspasa las fronteras de Cuba, porque, como deben conocer, la salud pública tiene colaboradores en diferentes regiones del mundo, y más de 60 países, y todos ellos se benefician con los servicios de nuestra red. Y ganando este premio aquí, que han ganado esta vez, ¿qué significa para vosotros? Bueno, yo creo que la red está permeada de tantos comentarios, que realmente ha sido todo un equipo, que se sienten parte de la red. Yo creo que, más allá del premio, porque uno añora un premio propio como resultado de un trabajo que ha sido sistemático, no es un trabajo de un día. Yo pienso que los premios se ganan con el hacer del día a día. Y, como siempre digo, es algo que se hace para todos y para el bien de todos. Entonces, es un premio que a nivel internacional, lógicamente, nos sentimos muy satisfechos. Mi equipo en Cuba, que manda un abrazo gigantesco, se siente muy feliz, es muy contento. Mi sistema nacional de salud de Cuba, del cual, pues, está muy satisfecho, también con el premio, y también nuestros amigos de Cuba, también, que han apostado también por que esta red se fortalezca, y por que esta red continúe siendo lo que realmente, hasta el día de hoy, es servir a la salud de Cuba y del mundo. ¿Es su primera vez aquí, en la cumbre? Es mi primera vez. ¿Y qué es su opinión de lo que ha visto aquí, de las conversaciones que ha escuchado, que han asistido aquí? Yo creo que la cumbre abre muchas expectativas. Es un foro grande. He estado en algunas, porque como son varias, he tenido que hacer un poco selección. Pero dentro de la selección, abarcan temas muy interesantes. Que, desde el punto de vista nuestro, como salud, pero más allá de que salud, trabajamos la información. Y la información es paralela a todas las líneas del desarrollo. Por lo tanto, hoy en la mañana, por ejemplo, estuve en el de mujeres, defendiendo, y yo creo que fue un excelente panel, inteligencia artificial. En fin, yo creo que las temáticas han sido abarcadoras. Es un foro que da la oportunidad, ofrece prioridades, pero da la oportunidad de presentar buenas prácticas a nivel internacional. Yo creo que no debe parar, que debe continuar, y que cada año, pues, se presenten nuevos proyectos, con nuevas proyecciones, que realmente es lo que es en beneficio del mundo, más allá de un país. Pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la cumbre. Enhorabuena por el premio, y le deseamos mucho éxito en el futuro. Pues muchísimas gracias. De verdad que sí. A usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!